En el uso de la palabra, el diputado Hugo Yasky. Para hacer un homenaje al cura de los pobres, al cura de los obreros. Hoy, 7 de octubre, cumpliría 90 años Carlos Mujica, nacido en el año 1930. Ese hombre que fue hijo de una familia adinerada, que abrazó la fe, pero que conjugó esa fe que lo convirtió en cura con un rotundo y fuerte compromiso con los pobres. Con la causa de la dignidad y que fue parte de la militancia juvenil del movimiento peronista. Su lugar de batalla fue una parroquia, la parroquia de Cristo Obrero en la Villa 31. Definió como un insulto a la condición humana, la codicia de los que acumulan riqueza en mares de pobreza. Y hoy, en esta Argentina lacerada, con las últimas estadísticas en las que el 56% de la infancia pobre tiene más vigencia que nunca. La palabra y el ejemplo del cura Carlos Mujica fue, además, un comprometido luchador y defensor de las causas obreras del movimiento sindical. En el año 1969, a finales del trienio de Honganía, se declara el estado de sitio y en el plan de lucha de la CGT de los argentinos, el gobierno de Honganía clausura esa CGT. Y dicta la detención, orden de arresto para Raimundo Hongaro y Agustín Tosco, los dos dirigentes emblemáticos de esa CGT de los argentinos. Y ahí, Carlos Mujica fue, desde la Iglesia, uno de los curas que alzó la voz para pedir el respeto al movimiento sindical y la libertad y las garantías de vida para esos dos grandes dirigentes sindicales. Termino con esto. Algo que se convirtió en un himno para todo el movimiento de curas del tercer mundo y hoy sigue siendo un himno que se repite en las villas donde hay curas comprometidas con el pueblo. Mujica escribió esta oración que dice Señor, perdóname por decirles No solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Más que nunca presente el cura Carlos Mujica. Muchas gracias, diputado Hugo Yasky.